Hola amigos, soy Dora Livia y quiero enviar un saludo muy especial a todos los padres en su día y desearles muchas felicidades, que Dios los bendiga, que les dé muchísimas bendiciones, que los consientan hoy siempre ustedes que igual que la mamá son alguien muy importante en el hogar, en la crianza de los hijos y bueno pues a todos los padres darles un saludo muy especial y decirles que les den muchísimos consejos a los hijos, que estén con ellos, que la prioridad para ustedes papá sea los hijos. Feliz día papá, que Dios los bendiga y recuerden que primero es la familia.